Mi nombre es Persephone, diosa de la primavera, y soy nueva en el Olimpo, ciudad de los dioses. Los dioses aman la fiesta, y yo era ingenua. Fui ingenua en muchas ocasiones, no estaba preparada para él. Hades, dios de mi planeta. Desperté en una cama extraña. Hacía tanto frío, y era tan oscuro. Pero, nunca tuve miedo. Recuerdo que sus ojos no eran fríos ni oscuros. Sí, así es como me convertí en reina. Reina del Intramundo.